Quedan 25 segundos El árbitro, el polaco, marcará el final del partido Cuidado con esto, cuidado con esto, sacó el arquero, tengo un sacó en el cuero Ah no, me muero, me muero, era gol Lo que sacó el Dibu como un arquero de campo, en Ariel no puedo hablar No puedo explicar lo que acaba de pasar, Ariel Cuesta explicarlo, eh Cuesta explicar, el Dibu nos salvó la vida y en la contra Lautaro despejó de cabeza Habrá penales amigos La pelota que sacó Dibu es infernal contra Colo Guany Estirándose y agigantándose en el momento justo era la copa para Francia